Hola, mira, me acabo de seguir all in, he que cueste a abierto instagram y a dodge more, que no sé quién es de vosotros, pues all in, a dair, a dodge more, voy directo en trasero de abajo a poner pinpollos, así me gusta, va, go pues, te voy a motivar, que hacía mucho tiempo que no me divertía con un champ, claro, nunca lo usaba, ostias, tú vas con el pijama de maokai, te llegaré al corazón, con una raya metida de coca, uh, han guardado, si han guardado, pues vamos por aquí, lleva la vain, no, tengo más 3 a 7 ya, bueno, me apetece, ariana, un besito, te llegaré al corazón, ¿crees que tendrán el guarda, un guarda aquí también, si han guardado vos, no sé, tiene algún pinpollado aquí ahora, jajaja, y ahora ya, el último, ahí, jajaja, ahí mira, 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 mira el gatito, toma gatito, toma, toma, eh, podemos ir, eh, no vaya, no vaya, no va, no es ilusión, vale, bueno, 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 bueno por el cuestión. No tengo apenas maná, eh. Ok. Tío, porque solo el ping pollito este me da una carguita. Pero no. No quiero este para curarme. No he perdido ningún minion, no me lo creo. Es imposible. Ahora es cuando lo pierdo uno. ¿Quieres que te ayudo a perderlo? ¡Hostias! No he perdido ninguno, tío. Voy mejorando con esa mira, poco a poco. Va, perdí uno. Puta Soraka, me puso unos nervios. Me encima voy y me come su cua al final. Te llegaré al corazón. Vale, el guarda no lo perdí. Ahí Soraka tenía que me lanzar la Q. Vale, hasta luego. Uh, le llegas a pillar ahí. No tengo maná. Ah, vale. Es la putada. Con MacGay nunca puedes estar tirando contigo hasta el rato. En early y menos. Sé que es adictivo ver gatitos ahí. Ok. Ok. Ay, coño. Se me ha olvidado la W, tío. Qué mierda. Qué pick fail, por mi parte. Ahora estoy solo, tío. Ok. 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 Ah, bien. Por fin le hice bien Ah, fuck Aquí voy a perder mucha minion Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Le tenía que dar con la mierda de se me cago Vale, he perdido un minion ahí, tío Qué mierda Bueno, al menos le saco minions, tío Así que nice El Drick, sale ya, nos hacemos el Drick Venga, uh, con tuyo Uh Buena esa Vamos a estar atentos Buenísima, Maokai Buenísima, loco Muy buena esa Vamos a estar súper atentos, tío En cuanto aparezca el Lido Y justo has hecho eso, tío No me lo esperaba Buenísima, tío Mierda, me ha echado a estar Hija de puta Call the fuck Vale, se la podemos hacer, eh No El puto, demasiado minion Corre No, vámonos a base ese Bueno, hasta Es divir, es divir, es divir Dimitri, no es el de loco No eres main support Sí, pero estoy jugando en plan Yo jugué todo Así no me aburro Bueno, ahora que he descubierto a Samira Es mi primerito día con Samira Era nivel 1 Y es la polla este champ Antes que 17-3 y tal Va, es súper divertida Hija de puta esta, eh Y ahora voy a 1-0 Espérate, que luego ya Tienen La puta es que el equipo va a 0-1-0-1-0-1 Por lo que veo van como el culo Se están haciendo el sapo, creo O al menos se ha visto ahí una estela Algo Había visto un efecto Avisad siempre que veis a algún enemigo, ¿vale? Siempre que veis a Rengar, avisad No, perdí el acuerdo Joder, creí que quitaría más con la Q Que, ah, que mierda, tío Que shit Ahí, ya tengo la R Bien, nice 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 Ah, le quería dar cola a esta Cuidado que va a ir para Bob Lane, eh Ok, ok, ok Y si, si, yo, si. Yo, si, le quería dar cola a esta Uff, eso es un poco de juicio, ya強 Ah, así, va a ir para Bob Lane. Ah, a la calle, lo que ya viene a 10-1-0-2-0-1-0-1-0-1.0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0.1-0-1-0-1-0.1-0-1-0-1-0-1-0.1-0.1-0-2.0-1-0.1-0-1-0-0.1-0-1-0.1-0-0.1-0.1-0, que ya no, no. 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 inunday el acuerdo. de meterme, tío, cuando tienen el R. Ah, he perdido el gordo. Uff, qué ganas de haberme metido, tío. Pues nada, y no habría hecho nada. Ahora hay que guardar esa zona, eh. No me fío. ¡Qué patata guapo! Un saludo a Raúl Padilla. Un saludo al Pax. Gracias por seguirme Cero Giovanni. Muchas gracias, chicos. Toma, va, gatito. ¡Qué aflote, hijo de puta! ¡Ah, qué pena! ¡Qué mierda de gatito! Tu gato es una mierda, eh. ¡Jos, jos, jos, jos! Muere. ¡Muere! al direct sale ya eh chicos mira está rengar está rengar está rengar está rengar ahí ¿qué hace? what the fuck tío what the fuck tío ¿qué coger? hostia pero avisa cabrón vale buenísima pero avisa avisa va que pedo tío no 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 silas tío what the fuck tío hijo de puta el puto silas estaba aquí pusiado a full tío hostia puta tío vamos saludos gago cuánto tiempo llevo desde enero sin jugar me implosionó el pc ¿qué tal estas silas en el meta actual? está bastante bien silas es más es el que me acaba de matar justo pregunta y si justo me mata un silas es el destino que te está diciendo juégalo tal cual sí está muy fuerte sí está muy fuerte y muchas gracias por los c5 20 bits morgoscay se agradece tío un saludo a Iván un saludo a Juan Marp un saludo a Juan Marp gracias por seguirme Otakuling abrazo tienes una guía de yaoya mi canal bastante bastante completa esto Otakuling voy a tener Twitch Inksanez me suena tu nombre pero piensa que leo una de de nombres al día estoy eh estoy estoy podemos ir agresivos ahora yo creo ahora mismo mañana no vale lo voy a guardar aquí vale no ha guardado yo no ha guardado yo que bueno más vale tiene dos ping una sola casi que equivoco a uno pensé que no había bloqueo ni el item de su pero ese ping pocheta le tiene que dar no me jodas vale una placa una placa vale joder lo voy doble en cuanto salte no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas puto ringar que asco que da tío un poco más si me lo hacía hijo de la gran puta vale bien bien bueno al menos dime que W no la W que ten cuidado con su W así que vale y cuidado con el silencio ahora que ahí tengo mucho alcance vale nice vale al menos la he matado tú así que dentro de lo que cabe worth it sinceramente Westworth Westworth me voy a pillar después directamente a la recaudadora no tío me voy a pillar la sanguinaria yo creo eh fíjate no me gusta mucho como segundo item pero me están jodiendo mucho tío el puto ringar está un poco pesado se lo marionó algún consejo para sana pues esperar que haga la guía que además era minsona yo hace tiempo pero es un chat que no ha cambiado nada así que sin problemas el puto ringar tío me está jodiendo que flipas el cabrón voy a poner aquí un pink el direct sale no es 37 ok la llasa está con dios buenísimo por culo joder vale ojalá el rengar otra vez el puto rengar de los hijo de puta hijo de puta que asco de ringar cabrón pinche puto comprate amigos cabrón no te quieren ni en tu casa hijo de puta hay que se cree que es la copia ¿no? jajaja te ha quedado más quieto cabrón jajaja a la W UFO te llevas voy a poner la abejita se jodan voy a poner la abejita se jodan recuerden si grado pierde las partidas por culpa del jungler por no ayudar sí hombre pero eso ya se sabe ha blanqueado sin estar yo además reporte de lul mono ya 100% y ahora muere no sé por qué la divin te estás y peor jajaja que has dicho ahí loco estás todo toquerísimo en monaco tu me muera y tu tira si la no veas que mal va a estar ahora naciendo el drake ¿no? voy para la jungla este ya no ten cuidado uff casi la doy pero en una de estas me adelanto con la E no no otra vez no puto pesa de mierda tío en serio va fallo la kung vale nice cuidado que el rango estaba vivo ¿no? ¿o no? no no ok un minion contra un minion allí voy a ayudarle de nada al minion de nada te he salvado la vida acá hijo de puta da mi dinero cabrón tío minion eh murió a la regla de subida voy a la regla de subida voy pre-p pre-pet un saludo pre-pet ah no pro-pet que diga tienes guía de jinx si que yo sepa si bastante completa creo si no recuerdo mal si vale tengo el espadón eh voy a hacer pupa ahora voy a vender esto pa pearme coño la madre esto va 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 ahora hago pupa eh va 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 vamos maokai tío ven conmigo me has dejado eh tío tu P7 no me quiere cuidado están subiendo eh me he cuidado con peler ahí puede ayudar un momento a tirar toro de medio tengo a ring veo a ringar yendo por mi match ahora vale voy a mid vale que he pulsado bot y no voy a pulsar más estoy yendo hay puto conmigo aguantad ahí ah que putada estoy yendo eh estoy aquí vale nice yo tengo una silas ven me esta jodiendo mucho el silas eh es el puto silas tío q asco me esta jodiendo muchísimo el silas uuuh me esta jodiendo muchísimo el silas bueno bueno me voy a llamar un 27 un 26 Se lo cuente muchísimo el SIDAS, tío Oh, qué asco Encima me roba a mí la puta ulti, el hijo de puta Cabrón, no se lo he yo, Justin No le viene bien Hombre, la carga súper rápido El cabrón, como haga el combo entero, la carga en cero coma Lo de las letras, tío No, su ulti es lanzar tu ulti Tal cual, no necesita cargar Ah, bueno, pues entonces, mira, pues eso Me tocan los huevos el triple, pues voy a top Ah, bueno, bueno Voy a bot No puses, no puses La puso yo Mid lane, un saludo, gracias por el follow No, no, que no llego ni a la torre Nice Vale, cuidado Si, estoy yendo, pero... Estoy yendo por el río, desde bot Es que me da mucho miedo, el hijo de puta Voy, 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 voy Está agarraga, espera LOL ¿Y ese flash? ¿A qué vino? Nice, estuve rápido, pero... Ah, qué mierda, no le di Puto, grabas Mierda, no llego No, no llego Me la ha cortado ¿Qué mierda? Que me la ha cortado, tío ¿Qué cojones? Qué injusto, ¿no? A ver, tengo la W Se ve que justo salta No, 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 no No, ¿por qué no funciona mi W? ¿Has aprendido? No, no, wey Pero, ¿por qué no funciona mi W, tío? Lo cancela el ataque, tío, el cracker Cago en la puta, ¿no? No, se la iba a hacer Pero no sé por qué No sé No se me ha puesto el W, tío Mierda Fuck off, man Qué asco Me ha cortado la vuelta, el hijo de puta Qué asco Me se curaba con el W, el puto cracker Me ha cortado la vuelta